¿Qué pasa locos? ¿Cómo estáis? A raíz del vídeo que subimos en las bestias del mañana hablando del moreno y demás, y también que me habéis visto a mí que obviamente el cambio que he tenido de un año a otro en cuanto al moreno es bastante grande de un año, bueno, de hace dos años realmente me habéis preguntado muchísimo por Instagram e incluso en la sección de comentarios de algunos vídeos tío, estás muy moreno, ¿cómo lo has hecho? no sé qué, no sé cuál, me han llegado mensajes directos por Instagram diciendo, coño tío he visto que has pegado un cambio importante a nivel moreno y me gustaría saberlo porque yo estoy muy blanco y os voy a dar unos consejos de cómo pasar o de cómo tener una piel más morena, más taneada si eres blanco, tirando a blanco en primer lugar, creo que es muy importante dejar claro que si no vas a la playa como hacía yo o no vas a tomar el sol o no vas al solarium o no ves estas cosas, me da igual no eres mago, no pues no existe nada que te ponga moreno, a no ser que uses como hablaré luego de unas cremas que son tan insartificiales que son unas cremas que te aplicas y te oscurecen la piel, pero bueno entonces en primer lugar y algo que yo evidentemente hacía muy poco tomad el sol tenéis que tomar el sol y eso es un puto hecho entonces obviamente no podéis analizar, yo es que soy blanco de piel si os quedáis sentados en casa todo el año y no salís es decir, es muy difícil que así os pongáis bueno, imposible que os pongáis moreno segundo lugar y quiero dejarlo claro antes de empezar a daros los tips es la genética tíos, o sea genéticamente hay gente que tiene una predisposición o que ya prácticamente está negra sin tomar el sol y hay otras personas que realmente son muy muy pálidas como dijimos en el vídeo gente del este de Europa gente del norte de Europa básicamente ya sabéis los típicos, gente rubia, pelirroja con la tez muy 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 pálida entonces evidentemente estas personas se pueden poner morenas pero va a ser mucho más difícil y tienen que hacerlo con mucho más cuidado porque la facilidad para quemarse es altísima entonces genéticamente como siempre la importancia de la predisposición que tengáis a poneros moreno es muy importante no podéis concebir poneros como yo que sé como la modelo que os gusta el youtuber que os gusta ¿por qué? porque realmente esa persona tendrá unas predisposiciones o unas habilidades para ponerse moreno y vosotros igual no entonces no os comparéis en ese sentido intentad estar morenos dentro de vuestras capacidades repito la genética influye amén o sea yo creo que sabéis todos del típico amigo vuestro que tío sale dos minutos al sol y está negro y el típico amigo vuestro que es que da igual o sea es más blanco que un folio pues es lo mismo y bueno una vez dicho estos primeros puntos que evidentemente me parecen fundamentales yo os voy a explicar cómo lo hice yo y también algunos tips y consejos ya que bueno pues en primer lugar yo quería estar moreno y obviamente pues te pones a estudiar a analizar ya a leer sobre el tema y tras tiempo analizando me di cuenta de cuál era el proceso que debía seguir y al final pues bueno he conseguido el tono de piel que más o menos me gusta aunque bueno puedo estar un poco más moreno un poco más blanco bueno pues eso dependiendo de lo que me apetezca y de la cantidad de sol que pueda tomar o me pueda permitir tomar el primer consejo que os quiero dar es gradual o sea sed personas graduales no cojáis un día y digáis bueno yo estoy blanco pues me pongo tres horitas al sol sin protección solar no id poco a poco el primer día media hora el segundo día si vais al sol no hablo de camas si vais al solarium esto es menos 10 minutos 15 depende de la cama 8 pero bueno gradualmente es decir id aumentando la exposición al sol de forma gradual y recordad siempre si vais a estar mucho tiempo usar protección solar sobre todo y la más fuerte en la cara que es donde bueno más problemas podemos tener primero porque está continuamente expuesta al sol da igual que vayas a comprar da igual que lo que sea aunque no quieras tomar el sol le tomas entonces usar protección solar en todo el cuerpo y sobre todo en la cara primero para evitar el proceso de envejecimiento que produce los rayos suba los rayos solares y también para protegeros de quemaros entonces eso gradualidad no paséis de 0 a 100 en 2,7 como hace un lambo veneno no vale chicos entonces rápido no queráis las cosas rápido sino eso lento con calma y veréis resultados mucho mejores sin pasar porque hostia hoy me he quema hostia hoy parezco una langosta madre mía vale o sea creo que si lo hacéis las cosas con cabeza y lento va a ir mucho mejor y lo que hice yo empezamos poco a poco no vais a ver resultados drásticos pero vais sirviendo como poco a poco los chavales y la gente os va a decir hostia tú te estás poniendo más moreno ¿no? ¿por qué? porque sí evidentemente no es un es como en todo creo que el tiempo la paciencia es fundamental segundo lugar tened claro que queréis queréis tener el moreno solo durante el verano vale pues ya está a la playa piscina lo que sea queréis tener un tono en la piel durante todo el año a no ser que lleváis en un clima de sol continuo o en una ciudad donde madre mía estáis al sol y con temperaturas buenísimas todo el año como puede ser el sur de España etcétera Valencia incluso o bueno otros países evidentemente latinoamericanos tened en cuenta que si queréis estar solo en verano pues bueno sirve con la playa y demás pero si queréis tener un tono durante todo el año aunque no sea tan moreno pues vais a necesitar solarium entonces aquí también entended que queréis estar morenos haga sol en llueva nieve vale pues sabéis que tenéis que ir al solarium la gente lo crucifica mucho y creo que al final si lo hacemos con cabezas igual que tomar el sol o incluso mejor porque la radiación está mucho más controlada tú estás tomando el sol y no sabes cómo te está incidiendo si hoy está más fuerte el sol no tienes ni puta idea estás todo el día igual en cambio en los rayos subas son siempre la misma radiación evidentemente depende de la cama y demás siempre la misma radiación y durante un tiempo x 8 minutos 15 10 dependiendo es decir importante que queréis si eres una persona que solo le importa estar morena en verano ya sabéis piscina playa tomar el sol donde sea en el pueblo en vuestro jardín donde sea y ya está en cambio si queréis durante más tiempo pues evidentemente tenéis que recurrir a las camas y hablando de lo que sería el solarium y demás yo lo he utilizado y los resultados son buenos igual que al sol a mí no me dan un toque más artificial al menos que yo sepa pero sí que es cierto que da mucha comodidad porque no todos los días por ejemplo en mi ciudad se puede ir a tomar el sol yo no tengo aquí una playa tendría que ir a la piscina pública es decir que dependiendo en qué ciudad estéis si queréis un moreno distinto pues probablemente tengáis que ir al solarium yo ni lo recomiendo ni lo ni lo crucifico ni lo vamos ni lo demonizo haced lo que queráis pero es una forma más de ayudaros al moreno también recomendar algunos aceites cremas creo que tengo alguna por aquí esta crema se ve es cara pero funciona bastante bien y tiene dos funciones la primera que te ayuda a ponerte más moreno la aplicas unos minutos o 20 minutos antes de irte a tomar el sol sobre todo yo lo hago si voy al solarium y te va a ayudar a que reciba mejor por así decirlo los rayos suba tu piel y por tanto te pongas más moreno más fácil y segundo tiene un pequeño efecto de bronceador artificial es decir que simplemente aplicándotela te vas a ver un toque más moreno y demás entonces podéis usar esas cremas que os he enseñado aceites hay aceites que también además tienen cierta protección potencian el sol pero nos impiden quemarnos y demás es decir eso es hay ahora mismo muchos productos que nos ayudan bastante a ponernos morenos pues utilizadlos informaos bien ya que hay muchas mierdas hay cosas que no valen para nada mirad en internet que es lo que hice yo y por eso me compré este por amazon y mirad cuáles funcionan cuáles no cuánto que no queréis gastaros y demás es decir al final hay muchísimos recursos que son como he dicho suplementos para la piel por así decirlo y ya está si os interesa poner más morenos siempre viene ese 5% más de moreno que nos puede dar un aceite que nos puede dar una crema por tanto bueno pues tenedlo en cuenta chicos y otro consejo más me parece importante hidratar la piel después de ir a tomar el sol recordad que al final el after sun ya sabéis el sol nos está atacando la piel y es importante pues bueno luego hidratarla con una buena crema hidratante me da igual eso ya aprendéis vosotros un after sun ni vea ya sabéis cualquier forma de hidratar la piel siempre es importante tanto en cara como en cuerpo me parece bastante importante además si hay viento ya sabéis pues bueno al final la piel se resiente con el sol así que bueno cuidarla e hidratarla el último consejo que os quiero dar y este bueno depende es exfoliaros la piel de todo el cuerpo y también de la cara un día antes 24 horas antes aproximadamente 24-18 de tomar el sol ya que esto a ver la debilita y lo que hace es que por así decirlo esté más receptiva al sol esté más frágil pero sí que es cierto más receptiva y sea más pues es lo más fácil que te pongas moreno vais a quitar piel muerta vais a quitar mierda y pues eso exfoliaros la piel 24 horas antes os puede ayudar también a poneros más morenos ¿cómo se puede hacer? hay esponjas hay cremas hay muchas formas de exfoliaros la piel hay de todo os informáis os veis la que más os guste y nada simplemente unas horas antes 24 horas antes lo hacéis y luego evidentemente protección solar y todo y os vais a la playa a la piscina al solarium donde queráis y tomáis el sol y os ponéis bien morenos es sencillo para toda la familia así que tampoco ya digo no vais a notar una diferencia brutal no me exfolio y consigo un 50% de tanim si me exfolio consigo un 300% no pero como he dicho creo que lo importante de estas cosas es que nos dan un pequeño plus nos dan un pequeño pues bueno una pequeña mejora a la capacidad de ponernos morenos y al final coño poco a poco vas acumulando porcentajes un 2% un 2% y eso hace que necesites menos exposición al sol que al final repito cuanto menos tiempo al sol estemos y más moreno nos pongamos mejor ¿por qué? porque el sol no es tampoco lo mejor para la piel es bueno pero no en exceso protegeos la piel porque luego vienen los problemas de piel los melanomas cáncer de piel bueno ya sabéis problemas entonces con cuidado se puede poner uno moreno por supuesto de forma sana por supuesto puedes verte muy sexy muy bonito muy guapo muy guapa por supuesto pero con cuidado siempre y nada chicos realmente habéis estado viendo fotos de mi cambio se nota bastante evidentemente ya digo que yo antes tomaba bastante menos el sol ahora lo tomo más me cuido más la piel pues bueno utilizo todos los consejos y todas las cosas que he leído y viene muy bien pero eso sí puede conseguir cambios bastante apreciables yo me veía casi como un cadáver muy blanco muy... no me gustaba y como veis pues bueno con el tiempo con dos años me he puesto bastante más moreno evidentemente durante el invierno no estoy de este moreno ¿vale? pero sí que es cierto que yo intento mantener un cierto tono ya durante todo el año bien sea yendo una vez al solarium bien sea lo que sea a la semana así que bueno sencillamente tenedlo en cuenta todos los consejos que os he dado no son milagrosos pero a mí me han servido mucho y si os sirven a vosotros mejor que mejor ya que bueno entiendo que hoy en día la gente quiera ponerse moreno es cierto que nos da un toque pues para muchos mucho más atractivo da un toque también más sano tener un poquito de color en la piel y si nos gusta el fitness como es mi caso nos ayuda mucho a marcar formas a ver más cortes a ver más profundidad en esos cortes a vernos más a estética entonces bueno sencillamente eso estos consejos que a mí me han venido también que espero que a vosotros también podáis aplicarlos y os sirvan para veros más guapetones que nunca así que nada chicos siempre lo digo en este vídeo también a seguir soñando en grande y a ponerse moreno este verano ¿no? y si no es este al siguiente porque bueno ya estamos en agosto casi